En esta ocasión tengo la dicha, la felicidad de tener a una hermosa amiga que siempre, siempre la sigo allí en las redes sociales, que es Lisette Pérez, pues de la Encantada Boutique, y estamos en Historias Detrás del Éxito. Bienvenida, Lisette. Hola, hola, Leti, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en tu programa de Nuestra Hora con Leti. Estoy feliz para presentarles todo lo que serán las tendencias primavera, verano para este 2022. Sí, pues mira nomás el color verde. Nunca he usado yo el color verde, pero mira qué bello. Vamos a atrevernos, yo las invito, amigas, a que se atrevan a usar los colores que nunca se han atrevido. Esta temporada viene muy, muy fuerte el color verde. Me encanta, es uno de mis colores favoritos. Y oyes, hablando de Historias Detrás del Éxito, porque ya tienes bastantes años con tu boutique, La Encantada, entonces platícame cuántos años tienes y cómo surgió la idea de tener esta hermosa boutique. Mira, Leti, eso me apasiona a mí platicar acerca de eso. Nosotros iniciamos hace 15 años, este año estamos cumpliendo 15 años con La Encantada Boutique. La Encantada Boutique es un sueño que nació en Guaymas, Sonora, en México. Estuvimos en Guaymas, Hermosillo, y pues ahora estamos en Tucson, tenemos 7 años aquí en Tucson. Y es un sueño que nace desde muy, muy jovencita. Yo incursionó en el modelaje desde los 14 años y yo siempre soñé con tener mi propia boutique, con mi propio negocio. Qué hermosa, felicidades, felicidades. Y sé que pues hablamos a un número telefónico que aparece en pantalla y hacemos una cita contigo porque me encantó como ustedes atienden ahí de, mira, pruébate estos vestidos y estos te van a ver, se te van a ver divinos. Y hablando de vestidos, miren este vestido que estoy luciendo. Le encanta Boutique, por supuesto, ¿verdad? Sí, es muy importante recalcar que nosotros trabajamos por citas porque les damos una atención personalizada. Nosotros en nuestra boutique no nada más les vendemos la prenda, sino que nosotros las asesoramos y les decimos cuáles colores o cuáles estilos les favorecen dependiendo de su estatura, de su color de piel y de su complexión. Bueno, ¿qué te parece si vamos a disfrutar de estas maravillosas y lindas, hermosas modelos? Ah, preséntamelas, por favor. Claro que sí, este día están con nosotros Scarlett, Camila y Gema. Scarlett en esta ocasión nos está modelando un hermoso vestido de noche porque ya tenemos aquí lo que será lo de las prom, ya lo tenemos encima todos esos bailes de prom. Y en la encantada boutique les ofrecemos vestidos exclusivos, solamente es uno que van a usar, no tienen el problema de que van a encontrar muchos vestidos del mismo estilo, es solamente uno. Es bonito porque a veces tiene uno miedo de ir a una gala o a un baile o algo muy fancy, como dice uno, muy de gala y que alguien esté usando el mismo modelo. En la encantada boutique les ofrecemos exclusividad, así que visítenos y llévense su vestido para prom. Y bueno, pues a continuación tenemos a Camila, Camila nos está modelando en esta ocasión un hermoso bodysuit en color amarillo, el color perfecto para esta temporada, todos los colores vibrantes para esta temporada. Camila nos está modelando, es bodysuit con un pantalón falda, ve que bonito se ve Leti. ¡Qué belleza! Y bueno, pues lo puedes lucir en diferentes ocasiones, en diferentes lugares. Claro que sí, muy versátil, es muy versátil, podemos usarlo dependiendo para la tarde, para el día, para la noche y vamos a estar siempre en tendencia con estos colores vibrantes para esta primavera-verano. ¡Qué bello! Y hablando de verano, qué hermoso, a ver, pasa por favor, ¿a quién es nuestro siguiente modelo? Ahora les presentamos a nuestro modelo Gema, ella nos está modelando en esta ocasión un hermoso vestido en color coral, excelente para la temporada, con estas telas frescas, únicas, que les podemos ofrecer en La Encantada, con esa horma perfecta, que te vas a sentir hermosa, porque va a marcar tu figura. En esta ocasión, a ella le marca lo que es su figura, su cintura. Muy bello, muy bello, y el color, y fíjate que el color es hermosísimo para este verano, y fíjate, mírame mi sombrero, también tienes sombreros tú ahí en La Encantada, este sombrero como me voy a cabo, entonces lo quiero disfrutar a la playa con sombreros, y miren qué bonito se ve el sombrero con el vestido. Es muy importante lo que dan todos los accesorios, en La Encantada Boutique les ofrecemos accesorios, les ofrecemos desde un vestido de novia, también ofrecemos vestidos de novia, vestido de 15 años, de noche, cóctel casual, y trajes de baño. Bueno, pues es hermosísimo, porque ahí vi que tienes joviales para las jovencitas, y también para todas las edades. Eso es muy importante, que les ofrecemos una gran variedad de estilos, pero para todas las edades, como dices tú, no nada más para jovencitas, sino para todas, así que si ustedes quieren lucir hermosas esta primavera o verano, agenden su cita al 520-979-9034, y con mucho gusto las atenderemos. Oye, ¿puedes atender, por ejemplo, el fin de semana, los horarios, qué horarios? Fíjate que ahorita, gracias a Dios, estamos teniendo mucho trabajo, y estamos trabajando hasta domingos. Normalmente los domingos descansamos, pero nos estamos acomodando y ajustando, y estamos también agendando de lunes a domingo.